Aplausos 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 Vivirá y sufro por ti. Quisiera, en mis noches de angustia, por la luz de tus ojos, aliviar mi dolor. Quisiera, en mis noches, con la miel de tus labios y el color de tus besos, siempre a la vida de amor. Vivirá, carita leal, amor de mi vida, te llevo en el alma. Vivirá y sufro por ti. Gracias. 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 Gracias.